Bueno, para hablar de la aspergilosis tenemos que decir que hay una forma de aspergilosis que es una forma crónica pulmonar. Es una forma que dura mucho tiempo, es a largo plazo, es una infección por el hongo aspergillus, que es un género de hongo, que es un hongo que está distribuido ampliamente en el medio ambiente, se transmite a través de las partículas aéreas que tiene el hongo, por ejemplo, como es el caso de las esporas del musgo, estas partículas aéreas pueden penetrar los pulmones y los factores de riesgo tienen que ver con la destrucción de los pulmones, muchas veces que generan una patología pulmonar, es decir, enfermedades que destruyen los pulmones, como ejemplo el COPD y la inmunodepresión. Esto causa una aspergilosis invasiva, pero también hay otras formas de aspergilosis, como es el caso de la aspergilosis alérgica broncopulmonar y el propio aspergiloma. De estos vamos a verlos todos. El aspergiloma es una infección oportunista en una cavidad ya existente, preexistente en el pulmón, a partir, por ejemplo, de una tuberculosis y el hongo aprovecha esta cavidad para establecerse allí. El patógeno es el aspergilos, el hongo más común, ya que hay muchos tipos de estos modos, es el aspergilos fumigatus y, bueno, la transmisión aérea de las esporas es la forma de transmisión. El factor de riesgo ya mencionado es la inmunodepresión. Individuos que tienen, por ejemplo, HIV, individuos que están sometidos a régimen de quimioterapia después de trasplante de órganos, neutropenia, es decir, por ejemplo, enfermedad grandulomatosa crónica que pueden facilitar el desarrollo de la aspergilosis invasiva. Cuando hay una patología destructiva pulmonar, esto puede conducir a una aspergilosis pulmonar crónica. Tejidos en los pulmones o en las cavidades pulmonares a partir de la tuberculosis, la sarcoidosis, el neumocitis carini o girobenci, que es como se le llama actualmente, todas estas pueden dejar lesiones broncopulmonares y en estas cicatrices de la sarcoidosis de la neumonía por neumocitis girobenci en pacientes inmunosuprimidos o cicatrices que ocurren en el pulmón, pues ahí se establece el hongo cuando es también a partir de una caverna en la tuberculosis. El aspergilos puede desencadenar una reacción de hipersensibilidad que se le llama también aspergilosis alérgica broncopulmonar, es decir, cuando hay una exposición crónica al hongo aspergilos, esto puede resultar en esta patología y esta patología se va a manifestar con síntomas asmáticos, es decir, el paciente que tiene una aspergilosis alérgica broncopulmonar va a tener un asma o una sinusitis y es especialmente frecuente en los pacientes que tienen historias de asma de fibrosis quística y este tipo de aspergilosis alérgica broncopulmonar es principalmente manejada con terapia de glucocorticoides así como el asma, es decir, que los pacientes que tienen aspergilosis pueden tener este tipo de patología también, la aspergilosis broncopulmonar alérgica. También otro de los factores que pueden predisponer a la aspergilosis es el uso abusivo de alcohol. En el caso de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues la dependencia de esteroides, todo esto está asociado con aspergilosis pulmonar, con necrosis en el pulmón, es decir, una aspergilosis necrotizante crónica pulmonar que es lo más frecuente que está asociado con la dependencia de esteroides en el EPO y con el uso abusivo de alcohol. Bueno, la broncopulmonar ya dijimos que esta entidad daba falta de aire, sibilancias como el asma similar, especialmente nuevas exacerbaciones, da tos productiva, pero la característica de la tos es que es una tos marrona con cilindros marrones bronquiales que son mucosos. Los síntomas que además puede dar en otra parte es que son poco específicos, puede por ejemplo en la aspergilosis broncopulmonar alérgica no solamente existir digamos síntomas asmatiformes con esta secreción mucosa marrona en forma de cilindros mucosos, sino que también puede haber irritación de la piel, puede haber en las membranas mucosas irritación de estas y conjuntivitis o irritación en los ojos. Todo esto lo podemos encontrar en la aspergilosis alérgica broncopulmonar también. En el caso de las membranas mucosas en los senos parinasales, bueno, podemos encontrar algo que son las, lo que se llaman los balones o bolas de hongo, el aspergiloma que es una masa fúngica en una cavidad persistente que principalmente afecta los pulmones y que es visible en el rayo X de toras como una bala de hongo. Vamos a ver esta bala de hongo también. Puede ser una bola de hongos, es como una masa y ahí es que se ve esta lesión. Puede simular perfectamente a una lesión por tuberculosis o a una lesión por ejemplo que se ve como si fuera una co-inlection o otro tipo de lesión nodular en el cáncer de pulmón. Puede progresar esta aspergilosis broncopulmonar en pacientes que son inmunocomprometidos a una aspergilosis invasiva. La aspergilosis cuando se hace crónica, es decir, no la alérgica broncopulmonar sino la aspergilosis ya crónica cuando se establece de manera crónica en los pacientes. Bueno, posiblemente puede ser asintomática, puede sencillamente verse de manera incidental en el rayo X de toras. Estas manifestaciones de aspergilosis puede tener el paciente hemotisis o expulsión de sangre de las vejillas respiratorias en la tos y falta de aire que es lo más característico con neumonías recurrentes causadas por superinfecciones. El paciente va a tener síntomas crónicos como fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, fatiga crónica. Ya esto de la aspergilosis pulmonar crónica te da un síndrome como si fuera muy parecido a una tuberculosis. Y si hay ahí fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, fatiga crónica, signos de la patología subyacente como en el caso pulmonar por la cianosis, va a aparecer los dedos en palillos en tambor o neumopatía crónica hipertrofiante que también se pueden ver en patologías como la tuberculosis. Y hay una forma de aspergilosis que es la aspergilosis invasiva con tos seca. Esta es la tercera forma de aspergilosis. Aspergilosis invasiva con tos seca que en casos severos da hemotisis, da dolor pleurítico por excitación de la pleura y que puede llegar a un shock séptico. Hay dificultad respiratoria con taquicnea, falta de aire, aumento de la frecuencia respiratoria, neumonías recurrentes igualmente producidas por superinfecciones como en el caso anterior. Y la aspergilosis invasiva da fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, fatiga crónica. Además de esto hay en la membrana bucosa del océano perinasal. Vamos a ver sinusitis por aspergilos con invasión del tejido circundante, invasión directa que puede resistir de la órbita que puede conducir a una reducción de la capacidad visual, inclusive un esostalmo doloroso y edema de la conia, o sea quemosis y puede haber invasión directa del cráneo que puede resultar en accesos del cráneo, puede haber meningitis, puede haber ventriculitis y trombosis de los senos cavernosos. Esta aspergilosis invasiva pues ya ves que es la más problemática, es difícil de manejar esta entidad invasiva porque el cuadro es bien severo. En la piel, por inoculación directa de la piel, en la aspergilosis invasiva vas a encontrar pústulas o puedes encontrar placas o pápulas hemorrágicas que pueden evolucionar hacia escaras. Fíjate que ya estamos hablando de ulceraciones hasta en la piel con escaras. En el sistema nervioso central pues la diseminación de una aspergilosis te va a dar accesos, variedad neurológica de manifestaciones como es el caso de déficit neurológico focales, puede haber parálisis, puede haber lesiones pares craneales y en el cráneo a nivel de senos perinasales, a nivel de sistema nervioso central. Ahora bien, hay un tipo de aspergilosis que se puede ver también en el corazón en la aspergilosis invasiva que es la aspergilosis que genera una endocarditis y esta es otra de las manifestaciones clínicas que puede dar la aspergilosis invasiva. Entonces que básicamente hay tres formas clínicas de aspergilosis. La aspergilosis alérgica broncopulmonar con predominio de manifestaciones asmáticas y una tos que es productiva, mucosa, con color marrón, bronquial, hay exacerbaciones muy muy frecuentes y los síntomas son poco específicos como irritación de la piel por ejemplo o se pueden ver manifestaciones en los cerebros parinasales. Pero en la aspergilosis crónica que ya la mencionamos hay hemotisis con falta de aire, la neumonía es recurrente por su superinfección y puede haber síntomas B como pierdida de peso, sudores nocturnos crónicos, fatiga crónica, dedos en palillos de tambor. Ya en la aspergilosis invasiva hay estas mismas manifestaciones pero añadimos a que la toja en estos casos es crónica y las manifestaciones son de invasión. Hay hemoticia, invasión de la pleura, invasión de la piel, invasión del cráneo, del sistema nervioso central con accesos en el sistema nervioso central, invasión de las meninges con ingitis, invasión de los ventrículos con ventriculitis, puede haber trombosis de los senos venosos, puede haber invasión de la piel con hemorragias en la piel, pápulas que aparecen, se ulceran estas placas, hay infección diseminada también que puede llegar inclusive hasta el corazón con endocarditis y esa es la forma de aspergilosis invasiva. Hemos detallado la clínica para que no se te vaya a olvidar.